Al salir al mundo, aferrémonos a las palabras de Santiago y a su epístola. Capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos maduros completamente y mantenerlos sin defecto. Gracias, mamá. Te quiero. Tuve la suerte de ser criado en un hogar multicultural con un estricto padre nigeriano y una madre estadounidense. Mi papá me ayudó estableciendo los límites y la disciplina que me han llevado hasta ahora. Es mi mentor, mi héroe, es mi padre. Le doy las gracias. Te quiero, papá. A la clase de 2019. Es hora de que pongamos en práctica lo que hemos sembrado en nuestras vidas los últimos cuatro años. En las grandes palabras de Jesús, Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que dejen que su luz brille y marque la diferencia. Clase del 2019, ¿están listos? ¡Gracias! 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 Primer año. ¡Gracias! 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 ¿Estás viendo a mi auto o a mi hermana? No la estaba mirando. Pero, hombre, es linda. ¿Dónde estabas, Marcela? La práctica de porristas no dura tanto. Héctor, ya te dije que no eres mi papá. Pero soy tu hermano. Alguien tiene que vigilarte. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Cuándo llegó esta carta? ¿Qué carta? Toma, léla. No puedo esperar a averiguarlo. No, ábrela tú. ¡Oh, Dios mío! ¡Entré! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Entré! ¡Lo logré! Te lo dije. Sabía que lo harías. Eres muy lista. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Cómo vamos a pagarlo? Conseguiré otro turno en el hospital. ¿Ok? Lo resolveremos. No. Conseguiré un trabajo de medio tiempo. O dos. No. Tú te concentrarás en la escuela y nosotros resolveremos esto. Como siempre lo hacemos. ¿De acuerdo, hija? No te preocupes. ¿De acuerdo? Me siento muy orgullosa de ti. Es asombroso. Vamos, déjame tomarte una foto. Mi hermanita irá a la universidad. Muy bien, gracias. Bueno, nos vemos luego. De acuerdo. Hola, CJ. ¿A dónde irás? Al principio iba a ir a la ORU por mi papá, pero decidí ir a la NCU. Genial. Yo me quedaré en casa. Calestade está aquí. Entonces, ¿vienes a mi fiesta al rato? Gracias por la invitación, pero mi iglesia me hará una fiesta. Está bien, diviértete en la iglesia. Ora por nosotras. Adiós. Buen trabajo, hijo. Fue una gran ceremonia. Sí, lo fue. ¿Crees que tomaste la decisión correcta sobre la universidad? Cariño, ya hablamos de esto. Lo entrenamos, lo educamos bien. Solo digo que no es tarde para que cambie de opinión. Aún puedo mover algunos hilos en la ORU. Bueno, papá, ¿recuerdas mi discurso cuando dije que quería esparcir mi luz y marcar la diferencia? Siento que el mejor lugar para hacerlo es una universidad pública. Hijo, creo que tomaste la decisión correcta. No te preocupes por tu padre. No te preocupes por tu padre. Gracias, ministro. ¡Aleluya! ¿No hizo un gran trabajo? Somos muy bendecidos por su canto. Gracias, ministro. Para traer el mensaje de hoy, tenemos a nuestro pastor superior. Reverendo Chúcuma, por favor. Gracias. Hoy es un día especial para mi familia. Nuestro hijo CJ se graduó con honores e irá a la universidad. Gracias. Estamos orgullosos. En las próximas semanas, les presentaré una serie de sermones llamados ¿Por qué creo en la Biblia? Como padres, debemos cimentar a nuestros hijos en la palabra, justo antes de que salgan al mundo para comenzar la siguiente fase de sus vidas. Honestamente, ese discurso fue muy difícil de memorizar. Pero estuvo bien, estuvo bien. ¿Qué clase de carne es esta? Es carne de cabra, la comemos en ocasiones especiales. No, estoy bien, no como cabra. No sabes lo que te pierdes. ¿Te emociona la universidad? Sí, quiero entrar al equipo de básquetbol. ¿Solo piensas en eso, orar y jugar? ¿Qué? No. Recuerda, puedes ser un jugador dentro y fuera de la cancha. Mira, el único juego en mi mente es el básquetbol. Sí, lo que tú digas, CJ. ¡Gracias! 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 Mónica, Peter, vámonos. ¿Listo, Junior? Sí. Andando. ¡Gracias! ¡Gracias! Héctor, por favor, cuida a mi bebé y no dejes que Arturo lo maneje. Claro, hermanita. Te voy a extrañar. Oye, hermana, ¿qué llevas en todas estas maletas? No es asunto tuyo. Dame eso. Déjalo, volveremos por él. Podemos traerlo más tarde. No puedo creer que esto esté pasando. Mi hijo está creciendo. Sabíamos que este día llegaría. Recuerda todo lo que te dije en el auto. Lee tu Biblia y ora a diario, ¿de acuerdo? Sí, señor. Mi turno. No, 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 no. ¿Compañero? Sí, soy CJ. Chanté. ¿Eres de primer año? Sí, ¿y tú? Primer año, sí. ¿De dónde eres? De la bahía. ¿En serio? Yo también soy de la bahía. Oye, eres mi hermano. ¿Qué te parece la escuela? Viejo, escuché que las chicas de aquí son lindas. No, 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 no las chicas. Ya sabes, me refiero a la vida universitaria, a los profesores. Perdón, ¿no te gustan las chicas? Eres... No, no. Solo quiero concentrarme en el señor y la escuela. ¿El señor? Bien. Este será un año interesante. No, 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 no. Ajá. ¡Oh! ¡Cuidado! Lo siento mucho, déjame limpiarte. Al menos no manchaste mi ropa. Eso sería una historia diferente. Como dije, lo siento, Mu. Hola. Hola. Bienvenidos a Ciencias Sociales 101. Espero que todos ustedes hayan leído el programa y el esquema del curso. Esta clase no será difícil si leen con anticipación cada clase. Me gusta que mis clases sean interactivas. Cada semana habrá un examen. Tendrán dos parciales, un final y un proyecto en equipo que entregar. ¿Ok? Bueno, el día de hoy nos centraremos en la evolución. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuántos leyeron los dos primeros capítulos? Muy bien. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Si quieren aprobar esta clase, deben leer por adelantado. ¿Ok? Ahora, ¿quién quiere abordar cómo llegamos aquí como humanos? El joven de la córbata. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Bueno, según Génesis 1-1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Unos versículos después... Joven, si quiere aprobar esta clase, usted deberá seguir el texto asignado. No unas fábulas. ¿Qué tal tú? Según el libro de texto, la tierra se formó hace unos 4.500 millones de años debido a una combustión interna provocada por una supernova. Muy buen intento y buen comienzo. Bueno, para tu información, estamos hablando de la evolución de la vida en este planeta, no de un mágico jardín del Edén. Así es como deberías responder en mi clase. En mi clase, debes aprender este libro, no la Biblia. En mi clase, esta es la Biblia. Aprende esta Biblia. Aprende esta Biblia. Y необ헤unfo. Hola. ¿Trabajas aquí? ¿Puedo ayudarte en algo? Oh, en realidad sí. Busco un libro sobre la evolución. Quiero adelantarme a las clases. Lo que dijiste ahí sobre defender tu fe fue muy audaz. Gracias. Honestamente no sentí que tuviera opción. Soy CJ. Marcela, recuerdo que me derramaste café con leche, CJ. ¿Sabes dónde están? De hecho, es mi primera vez aquí. Vamos, te daré un recorrido. ¿Y cómo empezaste a trabajar en la biblioteca? Es a medio tiempo para un programa de estudio y trabajo. Tengo una beca parcial, así que... aún así debo encontrar un trabajo de verdad. Bueno, probablemente me verás mucho por aquí. Esta clase de ciencias sociales es muy difícil y creo que voy a necesitar mucha lectura extra. No te rindas tan pronto. No, no lo haré. Solo no quiero reprobar la clase por pelearme con el profesor Thompson. Pero al mismo tiempo necesito ser fiel a mis creencias. Un chico listo como tú encontrará la manera de aprobar y ser fiel. Gracias por el voto de confianza. Aunque tal vez no debería mencionar a Danieva en mi trabajo de fin de año. Muy bien, aquí estamos. Si tienes alguna pregunta, avísame. De acuerdo. Estaba pensando, ya sabes, si necesitas un compañero de estudio, tal vez podamos vernos con un café. Aún te debo ese latte. Gracias. Lo pensaré. La universidad es muy diferente a la secundaria. Quiero decir, la gente se viste de cualquier manera y algunos maldicen. Eso es lo que se espera en el mundo real. Sí. Y el profesor tampoco fue respetuoso con nuestra fe. Hablaba como si Dios no existiera. Así es el sistema público. Hola, bebé. ¿Cómo va la escuela? Hola, mamá. Le decía a papá que aquí es diferente. Lo sé. No es algo malo, ¿verdad? Ahora puedes probar el mundo real. Sí, definitivamente lo estoy probando. Oye, también recuerda utilizar tu nuevo entorno como una oportunidad para marcar la diferencia para Dios. ¿Has hecho amigos? Sí. Una se me viene a la mente. Ella es muy agradable. ¿Ella? Hola. ¿Chanté en la casa? Hay una gran fiesta de bienvenida. ¿Vienes? ¿Qué? ¿Una fiesta? ¿Qué fiesta? Lo siento. No, no quería interrumpir. Oye, mamá. Los llamo después, ¿de acuerdo? Adiós, bebé. Te queremos. Adiós. ¿Dijo, fiesta? Bueno, fiesta de estudio. ¿Ya extrañas tu casa? No. Me llamaron para ver cómo estoy, para ver si me estoy adaptando. Tienes suerte. Mis padres no me han llamado desde que inició la escuela. ¿Qué harás esta noche? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay varias fiestas de diferentes fraternidades y sororidades. Es la bienvenida. Podríamos ir a verlas, ir de casa en casa. ¿Me entiendes, hermano? No lo sé, Shante. Las pruebas de básquetbol son en la mañana. Pensaba dormir temprano y también quería pasar por los grupos de estudio bíblico, así que... ¿Qué? ¿Estudio bíblico? Viejo, a veces me sorprendes. Es solo una noche del año escolar. Estas fiestas se hacen una vez al año. No puedes perdértelo. Además, el equipo de básquetbol solo elige uno o dos novatos cada año. Conozco a algunos jugadores. Estarán en la fiesta. Podría conectarte si de verdad quieres entrar. Está bien. Bien, iré. Bien. Solo un consejo si vamos a andar juntos. Tienes que vestirte como un estudiante, no como profesor. ¿Sabes qué serás tú, Marcela? ¿Yo? Sí, he visto esos chicos. Sí, he visto esos chicos mirándote. Muy bien, pensé que hablábamos de a quién sacarían a bailar primero. Creo que esos chicos tienen algo más en mente que solo bailar. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero no siempre lo consiguen. Espero que esta fiesta no esté llena de novatos tontos. Prefiero un estudiante de segundo año. Oye, somos novatos tontas. ¿Saben a lo que me refiero? Digo, quiero conocer a un hombre. No a un niño que aún está aprendiendo a afeitarse. Salud, por eso. ¡Hola! ¡Ja! ¡Ey! ¿Cómo conoces a tanta gente? ¡Mira esto! ¿Tienes 15 mil seguidores? Así es, nena. Sigue al maestro. Y él ya hará libre. No, en serio. ¿Cómo conoces a tanta gente? Según mi investigación, hay tres formas de volverse popular en el campus. Uno, eres muy inteligente y ayudas a las chicas con sus tareas. Dos, eres rico y tienes un buen coche. Tres, juegas básquetbol o fútbol. Tienes que elegir una y luego vendrán las chicas y la fama. Sí, bueno, yo vine a estudiar, no hacerme famoso. Sí, Jay. Si puedes entrar en el equipo, ya está, nene. Estará seguro de por vida. Sí, viejo, es genial. Ven a las pruebas mañana. Siempre buscamos sangre nueva para el equipo. Si eres lo suficientemente bueno. Definitivamente lo daré todo mañana. Muy bien, eso es lo que me gusta oír. Nos vemos mañana, CJ. Te dije que te conectaría. Devon es el capitán del equipo. ¿Ese podrías ser tú? Voy por algo de beber. Voy por algo de beber. Hola Hola CJ ¿Qué pasa? ¿Ya te estabas yendo? La fiesta apenas comienza Él es CJ, mi compañero de estudio Claro que lo es ¿Quieres beber con nosotras? No te preocupes CJ, no mordemos Sí, claro ¿Dónde está el barril? ¿Alguien dijo barril? ¿Qué eres como el genio del barril? Tus deseos son órdenes Lo siento, ¿tú también quieres un trago? No, estoy bien Como quieras ¿Quieres bailar, chica bonita? Ve, chica Ya basta, me largo de aquí Te veo luego ¡Suscríbete! 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 Primero pas de basquetbol, hoy. Muy bien, chicos, ya vi suficiente. Gracias por venir. Los llamaremos para decirles quién entró en el equipo. De eso estoy hablando, viejo. Oye, ni siquiera te preocupes, viejo. Tienes esto en la bolsa. De acuerdo, gracias. Sí, Dios mío, entré al equipo. Sí, por Dios, alabados al señor. Un arrebato más como ese y te sacaré de mi clase, ¿ok? Perdón. Disculpa, ¿Marcela trabaja hoy? Déjame revisar. No la veo en el horario. ¿Puedo ayudarte en algo? No, estoy bien, gracias. La veré en el entrenamiento. Uno, dos. ¡Muy bien, señoritas! ¡La práctica terminó! Roger, no te oí acercarte por detrás. Tranquila, no quería sorprenderte así. Pero verte con ese uniforme de porrista, uf, me dejó sin palabras. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás después de esto? Hola. Hola. ¿Vienes con nosotras o...? Ah, no, voy a ponerme los zapatos y tomarme tiempo para empacar mis cosas. Está bien, nos vemos luego. ¿Adiós? Sí, claro. Hola, Marcela. Hola, CJ. Eres bueno en la cancha. ¿Ah, sí? Sí. Me alegra que estés en el equipo, porque ahora podré ser tu porrista oficial. Me gusta cómo suena eso. ¿Y a dónde te fuiste en la fiesta? Te busqué, pero supongo que te fuiste. Bueno, ya sabes, tenía que dormir para la gran prueba. Parece que valió la pena. Gracias. Sabes, es difícil hablar con la gente en esas fiestas. No sabía que los chicos iban a las fiestas a hablar. Pues sí. De hecho, quería hablar contigo. Digo, todavía te debo ese café. Tal vez podríamos vernos y estudiar juntos. ¿Estudiar, eh? Sí. Sí, me gustaría. Está bien. Genial. Nos vemos entonces. De acuerdo. Adiós. ¿Qué? ¿En serio? ¿Trajiste una laptop a una cita? Oh, ah, creí que era una cita de estudio. No estaba... Segura. Eso es lo que me gusta de ti, CJ. Eres un buen chico. Oh, sé lo que significa eso. Solo amigos, ¿no? No, o sea, sí, somos amigos. Pero se nota que no has salido con muchas chicas. Es lindo. Un segundo. Aquí. Lindo, ¿eh? Ahora sí sé que estoy en la friendzone. No te descartes todavía. Bien, pues los amigos saben más el uno del otro. Cosas como... ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo un hermano y una hermana menores. ¿Y tú? Un hermano mayor. Oh, hermano mayor. Sí. Supongo que probablemente querría golpearme por hablar contigo, ¿eh? Probablemente. Es del tipo sobreprotector. ¿Necesito vigilar mi espalda? No te preocupes. Te avisaré si está detrás de ti. Ya sabes, para que puedas huir a tiempo. Gracias, supongo. ¿Qué hay del resto de tu familia? Papá se fue cuando yo era pequeña. Así que solo a mi mamá. Ella nos crió. Oh, lo siento mucho. ¿Qué hay de ti? Bueno, mi mamá es abogada y mi papá es pastor. ¿Un pastor? Oh, vaya. Así que lo decías honestamente. Lo que dijiste en clase. Oh, pues sí. Así es como me criaron. Mi papá dice que soy un niño milagro. ¿Niño milagro? ¿Qué es eso? Bueno, verás. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, el doctor me hizo unas pruebas y determinó que yo nacería con algunos defectos congénitos. Oh, el doctor le dijo a mi mamá que probablemente debía interrumpir el embarazo. Pero mi papá hizo una promesa a Dios de que si yo nacía sin defectos congénitos, él le serviría por el resto de su vida. Y eso es lo que hizo. Así que mientras crecía, mi mamá y mi papá nunca bebieron. Y yo fui a una escuela privada cristiana y nunca bebí ni fumé tampoco. Eso me gusta. Quiero decir, lo respeto. No es fácil evitar el alcohol en la adolescencia. Y menos aquí donde forma parte del estilo de vida universitario. Sí, tienes razón. De verdad eres uno de los buenos. ¿Eso crees? Entonces supongo que seremos mejores amigos. Bueno, los amigos salen juntos, ¿no? Sí, así es. Me gustaría quedarme más tiempo, pero debo prepararme para trabajar. No pasa nada. Hablaremos más tarde en clase. Esto fue realmente... Lindo. Adiós. 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 Vamos, CJ. ¿Por qué no la besaste? Vamos. Eso se ve bien. Ahí está tu chica. Ahora sí tengo apetito. ¿Tú vas a atendernos, nena? Tú otra vez. No me estás siguiendo, ¿verdad? Con ese uniforme te seguiría donde sea que vayas. Bueno, no lo usaré por mucho tiempo. Si haces que me despidan en mi primera noche. Así que, ¿van a ordenar o no? Sí, quiero un sándwich de pollo frito y papas fritas. Yo tomaré un batido en botella, por favor. Y yo quiero una hamburguesa con todo, unos aros de cebolla y tu número. Ya viene todo, menos lo de el número del teléfono. Eso no está en el menú. Quemado. Suelta el micrófono. Te rechazó. Fue una gran noche y gracias por tu ayuda. Gracias, nos vemos mañana. Cuídate. Lore. ¿Alguien pidió un taxi? Estoy aquí a tu servicio. ¿Roger? Estuviste aquí esperando. Ojalá la espera valga la pena. Marcela, ¿estás bien? Estoy bien, gracias. Está bien, cuídate. Estaba pensando en llevarte a los dormitorios. ¿Ah, en serio? Vamos, llevas de pi toda la noche. Descansa un poco. Y si tienes suerte, incluso te daré un masaje gratis. Estoy bien, gracias. No seas así. Solo intento llevarte a casa. Además, nunca se sabe qué tipo de locos andan merodeando por las calles. Si me llevas, no significa que te daré algo a cambio. ¿Entendido, señor taxista? Te oigo fuerte y claro. Ahora, la carroza aguarda. ¿A dónde vas? Este no es el camino. Solo vamos a divertirnos. No te alteres. ¿Qué estás haciendo? Solo trato de ponerme cómodo. Quita tus manos de encima. Vamos, nena, relájate. ¡No! ¡Diablos! ¡Me rompiste el labio! Será mejor que arranques. O te voy a romper mucho más que solo el labio. ¡Chicana loca! También te habría llevado. Llévame a casa ahora. ¡Bien! ¡Bien! Porque siete veces cae el justo y siete veces se levantará, pero los malvados caerán en el mal. Amén. Este versículo nos dice que servimos a Dios en segundas oportunidades. Moisés era un asesino. Y aún así Dios lo utilizó. Pablo era un prisionero. Y aún así Dios lo utilizó. David era un adúltero. Y aún así Dios lo utilizó. Yo no soy un hombre perfecto. Tengo un pasado. Y aún así Dios me ha utilizado. Hace muchos años me arrodillé y dije, Dios, si eres real, muéstrate mi situación. Y Él lo hizo. Creo porque he experimentado al Dios de la Biblia. Él es real. La Biblia no es solo un libro. Es la viva palabra de Dios. Así que en las próximas semanas desafiaré su fe. Para saber por qué creen en la Biblia. Así que hayas lo que hayas hecho, quienquiera que seas. Dios puede usarte. Nada debería impedir de servirle. ¡Vamos! ¿Qué haces? Te estoy vigilando. Lo haces muy bien. ¿Pero vas a ganarme? Lo haré. Te mostraré por qué me dicen pie veloz. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Bien, eso pensé. Veamos qué tienes. Por eso me dicen pie veloz. ¿Acabaste? Sí. ¿Listo? Bien, estoy listo. Estoy listo. Oh. 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 ¿No conocías a esa pita, hermano? ¿La viste? Oh. ¿Encesté? No, no lo hiciste. Tienes suerte. No marqué faltas. Te lo dije. Tú eres basura. Y yo soy bueno. Muy bien. Así son las cosas. Lo que tú digas. Te la daré. Necesito enseñarte a lanzar. Está bien. Está bien. Hice lo que pude, viejo. Intentaba mantener el ritmo. Me lastimé. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Cómo te fue anoche, viejo? Sí. ¿Qué pasó con esa chica mexicana, Marcela? ¿Anotaste? Sí. Parece que te dio una paliza. Claro que anoté, tonto. Es lo que ella quería y se lo di. Así se hace, hermano. ¿Y cómo ves, hermano? Me mordió tan fuerte el labio que pensé que me lo iba a arrancar. Y ese bonito uniforme cayó al suelo más rápido de lo que puedes decir, Big Papa. ¿Sabes lo que quiero decir? Oye. Retráctate. ¿Qué quieres? No vuelvas a hablar así de Marcela. ¿O qué, eh? Oigan. Vamos, viejo. ¿Qué vas a hacer, monaguillo? Marcela nunca hablaría con un idiota como tú. Bueno, tal vez quede un hombre de verdad que la haga gritar. ¿Qué? ¡Oye, oye! Mejor cuida tu espalda. Tú cuida la tuya. Oye. Espera, viejo. Cuando veas a Marcela, pregúntale cómo le fue anoche. ¡C.J. ¡C.J.! ¡Cielos! Ese chico sí que corre. ¡Oh, mi cadera! ¡C.J.! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa? Hablé con ese imbécil de Roger. Sí, es un imbécil. Lo llamaría cerdo, pero es un insulto a los cerdos. ¿Te tocó? Si te tocó, debemos decírselo a alguien. No, lo intentó, pero... lo detuve antes de que fuera demasiado lejos. Estaba hablando de más en los vestidores y... estaba preocupado por ti. Me importas. Más que solo una amiga. Probablemente debería volver al gimnasio. Te veo en el juego. Estaré animándote. Estaré animándote. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te lo ganaste. ¿Qué? ¿No te gusta el vodka? No bebo. Vamos. Bueno, hoy es una ocasión especial. ¿Ahora eres un ganador? Un trago no te matará. Estoy bien, sí. Lo haré contigo. Por favor, vamos, viejo. Solo tómalo. Sí, así se hace. Bien hecho, CJ. Sí. Empezó la fiesta. ¿Estuvo tan mal? ¿Me das otra ronda? CJ, ¿estás bien? Sí. ¿Quieres irte de aquí? Estoy bien. Vida universitaria, ¿no? No creo que necesite... Aquí tienes, hermana. Tengo uno para ti también. Ahí está, con el hombre del momento. ¿Nos das tres cervezas, por favor? ¿Listos? Por el equipo. Por el equipo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien, nos vemos luego. Adiós. Creo que bebí demasiado. Para tu primera vez bebiendo, sí. Diría que bebiste demasiado. ¿Por qué se mueve la banqueta? No se mueve, pero nosotros sí. Vamos. Mi dormitorio está más cerca. ¿También estás borracha? Creo que tú bebiste suficiente por ambos. Oh. Me gustas. ¿Lo sabías? Me lo imaginaba. Me manché los zapatos y el pantalón. Muy bien. Vamos. Gracias por dejarme usar tu cepillo. En realidad no quería que lo usaras. Así que no, gracias. CJ. Cielos. ¿Por qué no entras en la ducha y te busco unos shorts y una camiseta que puedas usar? Oh. Siento lo de tu ropa. No quería ensuciarte. Está bien. La meteré en la lavadora. Sabes, puedes meterte conmigo si quieres. Hola, viejo. ¿Dónde estuviste? No me digas que estuviste celebrando todo el tiempo. En ningún lado. Por ahí. Por ahí. ¿Qué, ya no llegarás a dormir? He visto esa mirada antes. Sé que no dormiste. Estudiando. Estudiando. ¿Con tu compañera de estudio? Sí, claro. ¿Qué te enseñó? Vamos, Shanti. No hables así de ella. Está bien. Te gusta. Lo entiendo. Sabes que ahora estamos juntos, ¿no? Juntos. Trabajas rápido. Sí, no lo sé. Creo que es la indicada. La indicada. La amo. Viejo, no digas esas locuras de amor cerca de las damas. Así las espantarás. Pensé que les gustaban esas cosas. Ya sabes, los chicos abriendo sus corazones. No, tal vez. Si fueras a proponerle matrimonio, sí, claro. Esto es la universidad, viejo. Hay muchas mujeres aquí esperando conocer al nuevo jugador estrella. ¿Me entiendes? Sí, eso creo. ¿Seis semanas después? CJ, tus calificaciones están bajando. Sin una intervención divina, corres el riesgo de reprobar esta clase. Tienes que dejar de prestar atención a los partidos y a las chicas. Y centrarte en aprobar las clases. Oye, Marcela, espera. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos enís. ¡Ibleimos en punishaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, Marcela, ¿qué pasa? ¿Oíste de mí? Lo siento, CJ. Es solo que no me estaba sintiendo bien. ¿Te ves enferma? Estás muy pálida. Debió ser algo que comí. Déjame acompañarte a tu dormitorio para que puedas descansar, ¿sí? Me cuidaste cuando estaba enfermo, ahora me toca a mí. ¿Ok? Dios, Marcela, ¿no te ves bien? Tampoco me siento bien. Espero que no sea esa gripe que anda por ahí. No, probablemente comí algo en mal estado. ¿Tienes náuseas? Sí, me siento así desde ayer por la mañana. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Has pensado en hacerte... una prueba de embarazo? No, pero... Eso no es... Esperen aquí. Volveré en un minuto. No sé qué haría. Está bien, lo resolveremos juntos. Marcela. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Marcela. Oh, Marcela. ¿Quién es el papá? Tú, idiota. Nunca he estado con nadie más. Oh, mi papá va a golpearme. Sí. Y cuando termine contigo, mi hermano va a matarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay de la escuela? ¿Qué hay de todo? Tal vez debería deshacerme de él. ¿Un aborto? Iré a caminar para que puedan resolverlo en privado. ¿Quieres que lo tengamos, CJ? ¿Por qué no me sorprende? Estás haciendo lo que siempre haces. Ser el chico bueno. Mira, Marcela, decidas lo que decidas, te lo quedes o no. Yo estaré ahí para ti y para el bebé. No lo llames así. ¿Qué? Aún no es un bebé. Marcela, ¿sabes que un aborto va contra la Biblia? Es un pecado. No fue un pecado cuando me invitaste a la regadera contigo. Mira, es bueno para ti, pero no serás tú quien se quede con él. ¿Crees que voy a dejarte que te encargarás tú sola? Lo hicimos juntos. Es nuestra responsabilidad. No voy a dejar que arruinemos nuestras vidas. Y recordemos que es mi cuerpo el que va a convertirse en un apartamento. Así que discúlpame si quiero pensarlo un poco más. Está bien. Está bien. Tal vez solo tenemos que calmarnos. Sí. ¿Por qué no vas a la regadera, ya que eso funcionó muy bien la última vez? ¿Qué le diré a mis padres? Se acercan las vacaciones. Justo a tiempo. La familia estará junta. ¿En serio crees que es un buen momento para bromas? Hablo en serio. ¿Qué hay de tu mamá? ¿No te preocupa decirle? ¿No se enojará? Tal vez. No lo sé. No lo sé. Hola, CJ. Hola, CJ. ¿Estás en casa? ¿Cómo estás, amigo? Los extrañé. Nosotros también. Oh, te extrañé mucho. Estás muy delgado. Vamos a comer. Oh, le di, le di, le di. Está en el suelo, está en el suelo. Hay gente atrás. Hay gente atrás. Bien, le di. Bien. Maté a uno. CJ, ¿qué es esto? ¿Quién es Marcela? ¿Van a tener un bebé? ¿Qué haces? Dame eso. ¿Vas a hacer, papá? Dame eso. Bajen la voz, ¿sí? No es lo que piensan. Papá va a matarte. No, si guardan silencio. ¿Qué está pasando? ¿Quién matará a quién? Nada, mamá. Sí pasa algo. Mónica, no te metas. Soy tu madre. Sé cuando algo está pasando. No es nada, mamá. No es nada. No soy tonta. He visto a muchos mentirosos en los tribunales. Sé que no estás diciendo la verdad. Embarazaste a una chica en la escuela. ¿Cómo supiste? Dios mío. Solo. Mamá, no sé qué hacer. Sé que te decepcioné, que decepcioné a papá y que decepcioné a Dios. Me decepcioné a mí mismo. ¿Seguro que está embarazada? Bueno, se hizo la prueba y dio positivo. Y me dijo que yo era el único chico con el que había estado. Bien, esto es demasiado para mí. Tienes que hablar con tu padre. ¿No puedes decirle por mí? No. Creo que será mejor si lo escucha de DCJ. ¿Puedes al menos ayudarme o algo? Niño, no. Puedes entrar. Buenos días, papá. Te hice café justo como te gusta. Y te traje un bagel con queso crema. Gracias, hijo. ¿Qué pasa? Nada, papá. Solo quería mostrarte lo agradecido que estoy por ser mi papá. No quería esperar hasta el día del padre. ¿Por qué presiento que algo anda mal? No. Todo está... Está bien. ¿Sabes? Más o menos. ¿Cómo va la escuela? ¿Aulees tu Biblia? Sí, señor. ¿Has hecho amigos? Sí. De hecho, yo tengo novia. Quería que tuviéramos una charla de padre e hijo. ¿Sabes que la Biblia dice que los niños son una bendición de Dios? Sí. Sigue. Bien. Quiero empezar disculpándome por equivocarme, papá. ¿Qué intentas decir, CJ? ¿Y? ¿Qué pasa? ¡Dilo! Embaracé a mi novia. ¿Papá? ¿No vas a decir nada? Vete. Debimos enviarlo a una universidad cristiana. Dejamos que él decida, Chukwuma. No importa, las chicas también se embarazan en las escuelas cristianas. Nunca debí hacerte caso. Querías que fuera un hombre y se enfrentara al mundo real. Pues ya cumplió su deseo. El mundo le dio una cachetada en la cara. Mira, lo he hecho, hecho está. ¿Qué pensará la gente de nuestras habilidades como padres? Oh, el hijo del pastor embarazó a una chica en su primer año. No estoy lista para ser abuela. Hemos estado tan ocupados cuidando de los demás y sus problemas que nos descuidamos a nosotros. ¿Sabes? No tiene que tener al bebé. No puedo creer que estemos discutiendo esto. De ninguna manera. El aborto está descartado. Bien, solo intento ser práctica. Y si ella decide abortar, ¿qué podemos hacer al respecto? Es su decisión. Buen punto. No pensé en eso. Pero tenemos que resolver esto. Esto es delicado. ¿Pueden casarse? ¿Hacer una familia? Mucha gente comete el error de casarse solo porque tienen un bebé juntos. El matrimonio es un compromiso sagrado. Hasta que la muerte los separe. Casados o no, podemos ayudarle a cuidar de ella y del bebé. Sí, pero hay que poner reglas básicas. Ya sé que tuvieron intimidad, pero no puede haber pecado bajo mi techo. O como dijiste, lo hecho hecho está. Un hombre cosechará lo que siembra. CJ tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero como padres, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en este proceso. Sí. Oye. Siento haberte gritado antes. Gracias. ¿Me perdonas? Sí. Sí. ¿Quién hará la devoción de hoy? CJ debería, ya que necesita al Señor más que todos. Eso no es agradable, Mónica. Sí, eso no es justo. Lo hacemos todos los días cuando estás en la escuela. Tienes razón, CJ. Es del Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, el velador se desvela en vano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comer ese pan. He aquí herencia de Jehová son los hijos. El fruto del vientre es un premio como flechas en manos de guerrero. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Bien. Entonces, ¿quién puede explicar lo que CJ acaba de leer? Bueno. Dice que perdemos el tiempo en cualquier proyecto que no tenga que ver con el Señor. Bien. Tiene sentido. Dios puede hacerte dormir bien. No dice eso. Sí lo dice. Sí, dice eso. Y muchas bendiciones vienen, ya que CJ va a ser papá. Mamá. Él es CJ. Lo siento, Marcela no me dijo... Está bien. Sé que todo esto debe ser impactante. Ni que lo digas. CJ, él es mi hermano, Héctor. Sé quién eres. Eres el que embarazó a mi hermana. Y ahora te llenas la cabeza con basura de criar un bebé juntos. Como si fuera a dejar sus estudios. Renunciar a su beca y olvidarse de sus sueños. Héctor. Qué decepción. Se supone que tú eras la buena, la inteligente. Se supone que salgas de aquí y hagas algo con tu vida. Pero ahora cometiste un gran error. Por culpa de este tipo. No es su culpa. Se necesitan dos. No. Bueno, conozco a los tipos como tú. ¿Crees que puedes jugar, ah? Pues te equivocaste de familia, tonto. Héctor. Mamá, por favor. Héctor, detente. Es un invitado en nuestro hogar. No es mi invitado. Yo soy el hombre de esta casa y digo que te vayas. Escucha, no quiero problemas. Demasiado tarde. Y si no empiezas ahora, tendrás muchos problemas. ¿Entendido? Solo intento hacer lo correcto. Entonces haz lo correcto y sal de aquí. Sabes que va a dejarla de todos modos, así que terminemos con esto. No será así. Nunca le haría eso a Marcela y a nuestro bebé. ¿Bebé? Bebé, ¿quién dijo que lo tendrá? La llevaré a la clínica ahora mismo para arreglar tu desastre. Es mi cuerpo y soy yo quien decidió. No dejaré que arruines tu vida por este tipo. Marcela, tal vez deberíamos irnos. ¿Se va a ir contigo? No lo creo. ¡Fuera! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ya basta! ¡Cálmate, por favor! ¡Contrólate! ¡Mira! ¡Mírala! Estaba embarazada de Marcela en esa foto. Cuando tu papá se fue, pensé en abortar. Ya te tenía a ti. No quería criar a dos niños sola. Pero algo me detuvo. Sentí que llevaba algo especial. Una madre lo sabe. Por favor, acepte mis disculpas. No era mi intención molestarla. Lo siento. No quería causar problemas a su familia. Y no quería faltarles al respeto viniendo aquí. Amo a Marcela y entiendo que este embarazo fue inesperado. Esa no es la verdad. Pero esto no fue planeado. Solo espero que pueda encontrar en su corazón la forma de perdonarnos, independientemente de lo que decida hacer Marcela. Por favor, levántate. Está bien. Estas cosas pasan. La vida no siempre sale como planeamos. Y eso puede ser algo bueno. El Señor tiene un plan para nosotros. Un plan para hacerte prosperar y no para hacerte daño. Un plan para darte esperanza y un futuro. Jeremías 29.11 ¿Conoces la Biblia, CJ? Su papá es pastor. Vamos a comer. Siéntate. Solo piénsalo, Marcela. Lo haré. Hablo en serio. También es mi bebé y haré lo necesario para cuidarlos a ambos. ¿Pero en serio? ¿Nos mudaremos con tus papás? Eso es un poco intenso. No, eso fue intenso. Además, no es por siempre. Es hasta que resolvamos esto. ¿Quieren ayudar? Bueno, lo pensaré. No quiero que te sientas presionada por Héctor. No te preocupes por eso. Lo decidiré yo misma. Aún así, no estoy seguro de que este sea el entorno adecuado. No sabía que habías vuelto, Marcela. Extrañaba verte por aquí. Parece que estás muy bien. ¿Qué tal? Bueno, tal vez no es mala idea. Le diré a mi mamá que prepara un cuarto para ti. Esto no es exactamente lo que tenía en mente. ¿En serio? Pensé que sabías que yo era uno de los buenos. Ya veremos. Está bien. Vamos, te llevaré a tu casa. ¿Este es tu auto? ¿Verdad? ¿Verdad? No. 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 Hola, pastor. Ministro Marcus. ¿Y qué pasa? Me siento muy avergonzado después de todo lo que hicimos. ¿Sabes que estas cosas pasan? Como dijiste en tu sermón, el justo puede caer, pero se levanta siete veces. Pero tus hijos salieron bien. Bueno, no fue tan fácil. También tuvimos nuestras pruebas. Yo estuve orando para que te encargues de las actividades de la iglesia. No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, me convertiré en abuelo y pasaré más tiempo con mi familia. Pero creo que el Señor me está enseñando equilibrio. Ora por eso. Oraré. Ya veremos lo que Dios quiere que hagamos. Gracias, pastor. Aquí vamos. ¡Hazlo! Tuvimos un buen partido ayer, amigos. Tenemos que mejorar. ¡Haz los pases! ¡Eso es! ¿Por qué llegas tarde? Lo siento, entrenador. Acabo de llegar a la ciudad. ¡Que no vuelva a pasar! ¡Vamos a trabajar! ¡Sigan así! ¡Sigan! ¡Sigan! Muy bien, damas y caballeros. La clase está... Señor Okafor, ¿hay algún lugar más importante en el que deba estar? Oye, oye, Marcela. ¿Qué pasa? ¿No te quedarás en clase? Voy a salirme, CJ. ¿Salirte? Espera, espera, espera. Eso significa... No podré esconderlo. Pronto crecerá y la gente empezará a hablar. Mejor que acabe de una vez. Y me centraré en mi salud y la del bebé. ¿Decidiste que lo haremos? Tendré al bebé, CJ. Oh, por Dios. Oh, sí. Oh, lo siento. ¿Estás bien? Está bien. No me rompiste. Oh. Vaya, lo haremos. Bueno, mi mamá dijo que puede llevarte a tu cita si quieres. Trataré de ir si es que no estoy en la escuela o en el trabajo. ¿Trabajo? Oh, es cierto. No te lo dije. Tengo un trabajo en Brick Café. Me gustaría verte en ese uniforme. Tranquila. Solo intento hacer lo que puedo para proveer. Tengo que llevarte a casa. Tienes que conocer a mis papás, a mi hermana y a mi hermano. Bueno. Bien. Vamos. Espera ahora. ¿Qué hay del profesor Thompson? Puedo perder una clase. Vamos. Oh, eres tú. ¿Por qué no usaste tu llave? Mónica, ella es Marcela. Oh. Hola, Marcela. No se ve embarazada. Papá, adivina quién vino. Hola. Soy el padre de CJ. Y tú eres... Marcela. Es un placer conocerlo. Así que ella es tu novia. Novia, ¿eh? Hola. ¿Qué es todo esto? Mamá, ella es Marcela, de quien te hablé. Es un placer conocerte. Igualmente. Come con nosotros. Suena muy lindo. Gracias. Oh, y estaba pensando que podríamos sentarnos y hablar sobre lo que haremos. Muy bien. Déjame ir a leer la palabra para mantenerme en el espíritu. Oh, entren. Entren. Marcela, ¿puedes dar gracias a la comida? Choguma, no le incomodes en su primera visita. Está bien. Lo hacíamos en mi familia cuando era pequeña. Bendícenos, Señor, y a este regalo que vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa fue una hermosa oración. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo se conocieron tú y CJ? Estamos en la misma clase. Bueno, estábamos. Sí, Marcela decidió dejar la escuela. Y... Voy a tener al bebé. Son excelentes noticias. Es un gran alivio. Sí. Pero su hermano no opina lo mismo. Quiere que interrumpa el embarazo. Héctor es obstinado, pero al final recapacitará. ¿Tu hermano vive contigo? Él es el hombre de la casa, o le gusta llamarse así, pero... No ha habido un hombre desde que... Mi papá se fue. Ya veo. Marcela, sabes que eres bienvenida a quedarte con nuestra familia. Y podemos... Hacernos cargo de los gastos médicos. Vaya. Ah... Eso... Es muy amable de su parte. No sé qué decir. Puedes quedarte en el cuarto de invitados hasta que nazca. Y después podemos conseguir una niñera que cuide del bebé mientras tú... Sigues estudiando. A ambos. Vaya, yo... Papá, no puedo pedirte que hagas eso. ¿Quién lo pidió? Te lo estoy ofreciendo. Gracias. Conseguí un trabajo para ayudar con los gastos. ¿Un trabajo? ¿Qué hay de tus estudios? Mamá... Necesito avanzar. Es mi responsabilidad. ¿Podemos comer ya? Sí. Comamos. ¿Qué vas a pedir? El pollo. Bien. El pollo está bueno, viejo. ¿Lo has probado? Solo la hamburguesa y las papas. Qué bueno que me subieron el sueldo. Menos mal. Que lo disfruten. ¿No sabía que él trabajaba aquí? Aquí vamos. Asegúrese de dirigirlo. Hace ese pase. Bien ese tiro. Endereza esos codos. Sigue. Ahí está. Lo tenemos. Háganlo, amigos. Eso es. Háganlo. Háganlo. Buen tiro. ¿Cuánto va a tardar? Mónica, tu papá y yo acordamos que es bueno que vengas a estas citas. Esto es tonto. Todo porque el idiota de mi hermano fue ingenuo sobre el sexo. Mónica, no, señora. Cuidado con lo que dices. La vida tiene consecuencias. No queremos que te pase. Si papá hubiera dejado que CJ tuviera citas en la secundaria, nada de esto hubiera pasado. Mónica, tengo que decirte que esperes en el coche. Solo digo que no acabaré como CJ y Marcela. Empezaré a tener citas cuando tenga 16. Bien. Le diremos eso a tu papá y veremos qué pasa. ¿Marcela? Sí. ¿Por aquí? Hola. La doctora Summers vendrá enseguida. Bien, esto se sentirá un poco frío. Podrás ver si es un niño o una niña. Es posible. Si el bebé coopera. Oh, ¿ese es él? Oh, ella. Aún no lo sabemos. Vaya, eso es increíble. ¿Algún problema? ¿El bebé está bien? No quiero preocuparte. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa? Detecta líquido en la cabeza del feto. ¿Eso es normal? A veces indica defectos congénitos. ¿Qué clase de defectos? No lo sabemos aún. Me gustaría hacer más pruebas. Las pruebas no cambiarán nada. Dios te doy gracias por todo lo que nos has brindado. Y te doy las gracias por ellos, incluso por mi hijo CJ, que ha logrado acogerse a tu lado. Qué bendición. Y todo lo que pueda hacer, señores, agradecerte por mi hijo. Gracias por el fruto del vientre. Gracias especialmente por mi iglesia y por darme la capacidad de dirigir. ¿Qué? No, 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 no. Esto no puede ser. No, no. Oh, no, no. Ahí está. El papi del bebé. Déjame, Shanti. No estoy de humor. Está bien, lo siento, amigo. ¿Sabes? Apenas te veo desde que entraste a trabajar. Lo siento. ¿Qué pasa? Apenas pude pasar el semestre. Eso es malo. No sé qué hacer. Pasé de A a C. Pero, ¿no necesitas un promedio de 3.0 para seguir en el equipo? Oh, por Dios. Es un mundo cruel. CJ, tenemos que hablar. ¿Está bien? Te sacaré del equipo. ¿Qué? No, entrenador. Subiré mis calificaciones. Solo denme una oportunidad, por favor. Escucha. Siempre llegas tarde a las prácticas. Tus calificaciones bajaron. ¿Qué pasa? Háblame, hijo. ¿Qué es lo que pasa? Embaracé a una chica. Es difícil. Trato de equilibrar mi trabajo, escuela, las clases y el básquetbol. Escúchame, ¿puedo darte un consejo? Tienes que salir de la escuela y regresar el próximo año. No, no, entrenador. No puedo. Mis padres me matarán. Necesito esto. Escúchame. Esto es lo mejor para ti, hijo. Buena suerte. Aquí tienes. Lamento que te sacaran del equipo. Eras el mejor novato que hemos visto. Gracias, viejo. Solo aparta un lugar para mí, ¿sí? Volveré el próximo año cuando resuelva todo. Marcela. Soy yo, Mónica. Mónica, ¿por qué me llamas tan tarde? A Marcela se le rompió la fuente. ¿Qué? Va a dar a luz. Mamá la llevó al hospital. Bien, ya voy, ¿ok? Oye, CJ, ¿a dónde crees que vas? Ya viene el bebé. ¿Qué? CJ, espera. ¿Te llevo? Sí. Sí. No puedo creer que esto esté pasando. Ah, ¿cómo estás, cariño? ¿Estás bien? Solo respira. Eso es. Mamá, CJ ya llegó. Aún no, hija. Mónica lo llamó. Viene en camino. Necesito que pujes, Marcela. ¡Puja, Marcela! Hola, estoy buscando a Marcela Rodríguez. Sala 24, pero tienes que registrarte. Aprieta. Así es. Está bien. Aprieta mi mano, cariño. Tranquila. Marcela. Marcela. Marcela, aquí estoy. Aquí estoy. Está bien. Lo estás haciendo muy bien. Un poco más. ¿Ella está bien? A una niña sana. Gracias a Dios. Oh, Dios mío. ¿Está bien? Parece que ahora somos abuelas. Lo somos. Ven aquí. ¿Dónde está mi bebé? Dame a mi bebé. Dame a mi bebé. Es una niña. Una hermosa y sana niña. Felicidades. ¿Eres tío ahora? ¿Puedes con eso? Sí, puedo con eso. Hola, bebé. Mírala. Se parece a ti. Se parece a ti. Hola. Hola. ¿Qué hacen aquí? Viendo a la nueva adquisición del equipo. ¿Cómo te sientes? Te ves muy bien. Shanti. Felicidades, viejo. ¿Cómo está? Está bien. Está muy bien. Es muy linda. Ya es una rompecorazones. ¿Y cómo se siente en ser papá? Se siente como... Alegría. Oye, gracias por traerme, Devon. Gracias por traer las flores y venir. No tenías que hacer todo eso. Somos un equipo. Te apoyamos. No sé qué hacer con ustedes. ¿Ya tiene nombre? Faith. Estoy orgulloso de que mi nieta nos acompañe en la iglesia por primera vez. Ayúdenme a dar la bienvenida a Faith, a su madre, Marcela, y a CJ, mi hijo. Gracias. Bendita la niña. Y bendita nuestra familia. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios de segundas oportunidades? Amén. Así que cuando la vida se ponga difícil, ¡levántate! Cuando de repente enfermas y no sabes qué camino tomar y todo parece oscuro, ¡levántate! Amén. Cuando tus hijos desobedecen y siguen un camino separado de la iglesia, ¡levántate! Cuando estamos inválidos por una enfermedad, ¡levántate! 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 Porque un justo puede caer siete veces y volver a levantarse. Amén. Aleluya. Aleluya, santos. Dije Aleluya. 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 Aunque su primer año no fue como lo planearon, con el apoyo de los padres de CJ y la madre de Marcela accediendo a cuidar a Fade en la semana, CJ y Marcela pudieron volver a la escuela. La segunda vez CJ se centró en sus estudios, se unió a la Asociación de Fraternidad Cristiana para fortalecer su fe y se convirtió en el capitán del equipo de básquetbol en su último año. Marcela se graduó con un título en biología y planea asistir a la escuela de medicina. Chanté está trabajando tiempo parcial como pasante para una compañía de redes sociales en su último año como especialista en marketing. Ahora es un profesor universitario en lugar de un estudiante universitario. Ana y Verónica se hicieron buenas amigas, ya que comparten tiempo criando a Fade. El pastor Chukuma está aprendiendo a equilibrar la vida y pasar más tiempo con sus hijos y nieta. ¡Gracias! 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 a a a a a a a amazing Everything is so different now the world once turned upside down I'm not sure who I am but I know I want to be he ¡Gracias! 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 El justo cae siete veces y se levanta de nuevo Proverbio 24.16